en este momento. Vámonos directo nuevamente a la Cámara de Diputados, ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Las reacciones ante la negativa de Coparmex de firmar el pacto económico propuesto el día de ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, obviamente, dejan mucho que analizar. Recurrimos al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento para que él nos ponga en perspectiva qué es lo que está sucediendo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, como comentas Eduardo, la negativa de la Coparmex a participar en el pacto que el presidente Peña Nieto anunció el día de ayer, pues ha levantado diferentes comentarios, Eduardo, pero el que más llama la atención, Eduardo, es el comentario que hacen varios diputados de oposición, donde lo que están señalando claramente es que el acuerdo se construyó al cuarto para el ratito. Lo que se ha filtrado de información, Eduardo, es que el acuerdo se elaboró el viernes de la semana pasada y solo faltando algunas horas para que el presidente Peña Nieto lo presentara, se le invitó a la Coparmex a que lo firmara sin previa revisión. Esto desde el punto de vista de legisladores de la oposición es una total falta de respeto y falta de seriedad hacia un pacto que lo que pretende es paliar los efectos negativos del gasolinazo. Sin lugar a dudas, Eduardo, que esto es el principio de un posible desencuentro entre la Coparmex y el gobierno federal, aunque por este tema ya la dirigencia de la Coparmex señaló que apoya al gobierno de Peña Nieto, pero que le parece que el pacto es insuficiente. Inclusive te voy a comentar en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, se destaca como en nota principal que el pacto de Enrique Peña Nieto es estrategia de imagen pública, así lo dijo Coparmex el día de ayer el presidente de la Coparmex, y también ya levantaron la voz los integrantes de la Conago, que dicen que debieron haber sido invitados por lo menos y que ni siquiera les informaron. El tema de la Conago, Eduardo, sin lugar a dudas también levanta un, digamos, una alerta. ¿En qué sentido me refiero, Eduardo? A ver, ¿estarás tú de acuerdo, porque no hemos comentado desde el punto crítico, que sin lugar a dudas, la Coparmex y la Conago son actores importantes en la política nacional? Pues pareciera que para el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el ajedrez político nacional, estos dos actores, pues no, no pintan. Y esto es grave, Eduardo, cuando se pretende construir un pacto que palíe los efectos negativos del gasolinazo, y deja muy mal parado, sin lugar a dudas, al responsable de estas negociaciones, que no es nada más y nada menos que el secretario de Gobernación, Eduardo. Mira que en los treinta y seis puntos que propone el presidente Enrique Peña Nieto en este pacto, simplemente se dejan ver buenas intenciones, pero no se fijan ni tiempos ni formas para poder llegar a cumplir estas intenciones que plantea, que sin lugar a dudas, son completamente genéricas, ¿no? Y si esto es una métrica en este pacto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, también lo cataloga como meras buenas intenciones, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también lo cataloga como un pacto descafeinado, y sin lugar a dudas, pues ha generado más opiniones negativas que positivas el el llamado pacto, Eduardo, y sin lugar a dudas, también, Eduardo, valga la redundancia, ha jalado reflectores, pero reflectores de manera negativa para el presidente de la república. Yo pienso que el gabinete que está conformado y que apoya al presidente Enrique Peña Nieto, ahí está fallando y con mucho, ¿no? Y simplemente el área de comunicación social o los asesores en comunicación e imagen están todavía peor porque pudieran haber hecho el incremento a partir del día primero de enero de este dos mil diecisiete en el primer minuto, acompañado de medidas y políticas públicas que impulsen la generación de riqueza para poder enfrentar esta situación que sin lugar a dudas lleva a muchísimas empresas al cierre y pérdida de empleos, Juan Carlos Zárraga. El gabinetazo del presidente Peña Nieto, por un lado, como tú bien lo señalas, comunicación social deja mucho que desea, pero por otro lado, Eduardo, no perdamos de vista el papel tan pobre que está desempeñando Miguel Ángel Osorio Chonk al ser el responsable de la política interior del gobierno de Peña Nieto y de los acuerdos políticos. ¿Cómo es posible que al secretario de Gobernación se le haya ido el cabildeo correspondiente con la Coparmex? Y por otro lado, ¿cómo es que a este secretario de Gobernación también se le fue el cabildeo con la Conago? Dos actores sin lugar a dudas importantes en el ajedrez nacional en estos momentos, Eduardo, y que dejan muy mal parado al de por sí ya devaluado presidente de la república. Bueno, pues ahí está, en menos de veinticuatro horas, las reacciones de los sectores tanto político como económico mexicano, que no están de acuerdo con las formas en que se están haciendo las cosas en materia de administración de esta gran nación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tus comentarios. Nos estamos escuchando, muchas gracias. Pues así van las cosas, ¿no? Sale de una y se mete en otra el señor presidente Enrique Peña Nieto.